Hola, mi nombre es Gabriela y soy autora de historias no contadas de canciones muy cantadas. Hoy mi propuesta va dirigida a los más chicos, aprovechando que estamos en casa para cuidarnos. La idea es entrevistar a los más grandes del hogar, a los papás, a los abuelos, a los tíos, para conocer más de cuando ellos eran chicos, para conocer sobre su infancia. Pasos para hacer una entrevista. Bien, a ver, la entrevista es una herramienta de comunicación para generar un diálogo y conocer más sobre el otro. Hay dos roles, un entrevistador, en este caso van a ser los más chicos, como si fuesen periodistas, y un entrevistador, que va a ser el adulto, el papá, el abuelo, el tío, el referente que tengan en la casa y de los cuales quieran saber más. ¿Cómo se hace una entrevista? Bueno, vamos a ver cuatro pasos, digamos, para hacerlo bien simple. La primera es pensar a quién de la casa los más chicos van a entrevistar y pensar y anotar, si queremos, todo lo que le queremos preguntar, desde cuándo era chico, cuáles eran las actividades que hacía, qué le gustaba jugar, qué canciones escuchaba, qué cuentos leía, cómo le iba en el colegio, qué notas se sacaba. Todo lo que queramos saber de la infancia y del adulto, lo vamos pensando, lo vamos anotando, hasta que llegue el momento de la entrevista. Ese sería el paso número dos. ¿Cómo hacer la entrevista? Bueno, retomamos, digamos, nos ponemos en nuestro rol de entrevistador, tenemos al frente el entrevistado y nos presentamos nosotros. Hola, mi nombre es Gabriela y vamos a entrevistar en el día de hoy a y presentamos a la persona. Siempre hay que darle una buena cualidad a esa persona. Entonces, por ejemplo, si es nuestro papá, le decimos, presentamos a Luis el mejor jugador de fútbol. Porque así el entrevistado se siente alazajado y después podemos empezar a preguntar. Empieza el interrogatorio. Y bueno, a ver, cuando tenías mi edad, ¿a qué jugabas? ¿a qué leías? Y empezamos a hacer todas las preguntas que ya nos habíamos pensado. ¿Sí? El paso tres sería empezar a hacer todas las preguntas que habíamos pensado, teniendo en cuenta lo que es importante escuchar el entrevistado. Bien, si le hacemos una pregunta, lo dejamos hablar, que nos cuente todo. Y una vez que haya terminado, vamos con la próxima pregunta. Bien, y por último, el paso cuatro sería el cierre, en donde le vamos a agradecer un montón por haber compartido toda esta información con nosotros. Y le damos un gracias enorme. Y como son nuestros papás, tíos, abuelos, podemos sumarlos y estar con nosotros en casa con un abrazo. Espero que muchos hogares se animen a esta actividad. Lo más importante va a ser compartir una linda charla y que el celular sea, esta vez, un medio para poder registrar el momento y después compartirlo. Éxito a todos los entrevistadores y entrevistadas.